Se me ha platicado a mi abuelo que cuando era joven este zapata, antes de la reunión, este zapata, este comerciaba por aquí por la manga, era de temporada, estaba el joven de este zapata, comerciaba con canos, bajaba con unos caballos hablando, comerciaba este, repartiendo canos con las comunidades en los pueblitos. ¿Sabes llegar hasta los pueblos? ¿Sabes dónde llegarían? ¿Sabes? De eso se prendió la revolución, pero la inició, no recuerdo que los generales la inició, pero de eso allí en San José de Parla estaba una madre amarilla, hicieron una junta, todos los zapatistas, hijos generales, entonces no eran zapatistas, seguro, porque eran el otro general que inició la revolución. Y ponen a otro general, lo inicieron para general, y ya estaba más eso el hombre, ya estaba de edad, y ese no aceptó de general, porque ya hablamos de mi abuelo y mi papá que no aceptó, les dijo, que les contestó, dice, miren, miren, dice, yo ya estoy viejo, dice, ya no aguanto desvelo, ni hambre, dice, y esto no va a ser de un día, ni de dos, dice, entonces a él le dijeron que a quién elegía para que llevara la revolución, él eligió a Zapata, yo para mí que sea de Emiliano Zapata, tenía una edad que me dio unos 30 años hasta Zapata en ese entonces, aceptó el que sí, y él se llevó las lindas como gran general, y a él se siguió manejando la gente como general, y aquí, este, todo esto, todo esto, estaban, este, posicionados los españoles, aquí, aquí no era pueblo, aquí era de cultivo, sembraban las, aquí arriba el canalista, que lo levantaba de una barranca de aquí en el Xenomérico, que lo levantaba, este, metieron esa agua a los españoles, y sembraban, aquí sembraban, que era de cultivo, y bueno, con sus hermanos vivían en un lugar que se llama los amesquitos, pero en el rincón, que no, una bolsa del río, que no se utilizaba, no se utilizaba, el lienzo de los españoles, ese es lo más agregado, aquí pasaba abajo el pecorral, desde aquel cerro que se llama Montes de Uma, ahí bajaba el pecorral, donde estaban posicionados los españoles, me imagino que el de Chinamérica. Aquí hacienda pertenecía a la de Chinamérica. Ah, Chinamérica. Pero yo no sé, yo no sé, este, si era el mismo hacendado, el de Chinamérica con el de los cornos, porque el agua, o estaría en contacto bien, porque la manejaban con nadie otra. Una temporada, este, desde donde está la almacena de los naranjos, desde allí, este, ahí estaba la toma, el pochote que lo nombramos, desde allí, este, aventaba el agua para acá, como este año para sembrar aquí. Y otro año para allá. Y sus animales los aventaban allá al llano, los solos, toda la burrada, porque tenía burrada, los españoles, este, con burros, este caballos manaderos. Mulas. Y yo sí, y todo el creaje, pues de ahí nacían estos, machos, machos, nacían de burras, no de yegua. No de yegua. Se platicaban que eran este caballos manaderos. Caballos manaderos, no burros manaderos. Caballos manaderos. Caballos manaderos. Caballos manaderos. Ajá, y entonces un animal los pasaba para allá, al siguiente año los pasaba para acá y se llevaba el agua para allá. ¿Sombraban allá? Sí, se llevaba el agua para allá, de Santa Cruz y los dos. Él manejaba el agua, bueno, por eso digo, naciste, estaba en contacto, era el mismo, el que estaba posicionado, 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 porque había otra hacienda en Pencefango. Había varias, aquí se le dan. Quilamuelas a otra hacienda, simplemente en Santiago, es que era una casa como, que le lleve la como hacienda, que el piso es puro ladrillo, ¿está bien? El piso es puro ladrillo. ¿La hacienda de aquí, de los hornos, es la misma de Iztoluca? No, no, esa es otra. No, yo creo que Iztoluca, porque Iztoluca, cuando firmaron la, donde estaba la mesa, estaba la mesa donde firmaron, no sé qué papel, pero firmaron allí. ¿La de los hornos, es donde están estudiando la iglesia? Ahí, en verdad, ah, sí, es otra, es otra, ¿Y la Iztoluca está por matar cosas? Está por matar, es cierto, sí. Pero la, la historia que dice usted, de, de cuando lo mataron, que no era él, que, ¿qué? ¿Qué?